Acerca de la captura del secretario de seguridad Gustavo Villegas y su posible vínculo con grupos delincuenciales, el alcalde de la ciudad confirmó que en Medellín sí se adelantó la propuesta de un proyecto de ley para el sometimiento a la justicia de bandas criminales en el que participaron la Fiscalía, la Agencia Colombiana para la Reintegración y la Defensoría. Yo sí quiero convocar a todos los alcaldes del país para que se revise esa situación. Tenemos un problema serio en todo lo que tiene que ver con seguridad urbana. Nos entregan la responsabilidad de la seguridad, pero no tenemos todas las herramientas. Aquí tiene que haber un proceso liderado por el gobierno nacional. El alcalde Gutiérrez aseguró que no ha concebido acuerdos políticos con estas estructuras. Para él, las capturas de este año de Bacrim pudieron generar molestias que se materializan en las declaraciones de cabecillas como Julio Perdomo. Incluyendo a ese Julio Perdomo que hoy da declaraciones en las cuales hoy cree más la institucionalidad. Yo lo que creo que lo que tiene que pasar acá es que la gente vea bien qué está pasando, cuáles son esos beneficios que podría obtener una persona que da tales declaraciones en su momento para obtener rebajas de penas. Senadores como Antonio Navarro Wolf esperan recibir este proyecto para estudiarlo y discutirlo. Para él, el sometimiento siempre ha sido un mecanismo de búsqueda de paz urbana. El sometimiento a la justicia es más importante en la historia reciente del país de las Autodefensas Unidas de Colombia, que fue no un proceso de negociación de paz, sino de sometimiento a la justicia porque son delincuentes comunes y la delincuencia común la única manera de darles un tipo de beneficio es sometimiento a la justicia. Autodefensas